Un, dos, tres, cuatro Aún recuerdo cuando yo te vi Tu mirada se quedó grabada Es una historia que comienza así Un marinero Es el corazón Se va a la mar En barco sin timor Una sirena Le brindó su amor Amor de mar Amor con sal y sol Aún recuerdo cuando yo te vi Tu mirada se quedó grabada Es una historia que comienza así Con dos personas que no ganan nada Aún recuerdo cuando yo te vi Tu mirada se quedó grabada en mí Un marinero Es el corazón Se va a la mar En barco sin timor Una sirena Le brindó su amor Amor de mar Amor con sal y sol 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 Amor con sal